¡Suscríbete al canal! Es muy importante que nos apoyes suscribiéndote al canal y activando la campanita de notificaciones. Únete a esta familia, siempre te traerá adivinanzas divertidas. ¡Ahora sí comencemos! ¿Cuál de estas es la mirada de Kimberly Loaiza? La mirada de la lindura mayor es esta. ¿Tú lo notaste? ¿Sabías que King junto a Juan de Dios Pantoja lanzaron su línea telefónica llamada SpaceMobile? Por el momento solo estará disponible en México. Comenta un emoji de cohete si te gustaría tener la línea telefónica de King. ¿Sabes cuál será la mirada de YOLO? La mirada del Capitán YOLO es esta. ¿Tú lo sabías? Si respondes correctamente a esta adivinanza, eres un miembro del ejército YOLO Troll. ¿Cómo se llama la serie cinematográfica de YOLO Aventuras? ¿Cuál crees que sea la mirada de Lina? La mirada de Lina es esta. ¿Tú la adivinaste? ¿Te la te adivina cuál de estos es el nombre correcto del shippeo de Lina y Dani? ¿Liniel o Dalina? ¿Cuál es la mirada de Sandra Cires Art? La mirada de Sandrita es... Esta. ¿Tú pudiste atinarle? Ahora una adivinanza fácil para los loquitos contentos de corazón. ¿Cómo se llama la serie que tiene Sandrita en Minecraft? Oseóticos, les quiero pedir que vayan al nuevo canal de mi novio llamado Yondres G.C. Suscríbete y comenta en su video donde jugó Among Us. Pasaron muchas cosas divertidas, no te lo puedes perder. ¿Adivina cuál es la mirada de Amara qué linda? La mirada de Amara qué linda es esta. ¿Acertaste? Si eres un verdadero gaticornio, sabrás esto. ¿Cuántas canciones tiene en total a Amara? ¿Puedes adivinar cuál es la mirada de Nando? La mirada de Nando es esta. ¿Tú lograste adivinarla? Si conoces muy bien a Nando, adivina esto. ¿Con qué aventurero estudió en la universidad? ¿Podrás adivinar cuál es la mirada de Leila Starr? La mirada de Leila Starr es esta. ¿Tú latinaste? Si tú eres Lely Lover, trato a adivinar cuántos años cumplió Leila. Veamos si eres un Lely Lover de corazón. ¿Crees por adivinar cuál es la mirada de Katie Angel? ¿La mirada de Katie Angel es esta? ¿Lo notaste? Solo una preciosura de corazón responderá esta adivinanza. ¿Cómo se llaman los nuevos integrantes del Team Angel? ¿Cuál de estas es la mirada de Leslie Polinesia? La mirada de Leslie Polinesia es esta. ¿Lo sabías? Veamos si eres un verdadero Polinesio. ¿Qué nombre se pone Leslie cuando juega Among Us? ¿Sabes cuál será la mirada de Mariana? La mirada de Mariana es esta. ¿Adivinaste? Adivina esto de Mariana. ¿Es falso o verdadero que tiene un hermano mayor? Solo lo sabrán los niñitos de corazón. ¿Cuál crees que sea la mirada de Eddie Escabeche? La mirada del tío Eddie es esta. ¿Pudiste atinarle? Si respondes correctamente a esta adivinanza, conoces muy bien al tío Eddie. ¿Cómo se llama su mejor amiga? ¿Cuál es la mirada de Sofía Castro? La mirada de Sofía Castro es esta. ¿Has acertado? ¿Sabías que Sofía lanzó su primer libro? Comenta del 1 al 10 que tanto te gustaría leerlo. Los estaré leyendo a todos. Adivina cuál es la mirada de Donato. La mirada de Donato es esta. ¿Lograste adivinarlo? Trato a comentar este emoji si te gustaría jugar Free Fire con Donato. ¿Puedes adivinar cuál es la mirada de mis pastelitos? La mirada de mis pastelitos es esta. ¿Le atinaste? Ahora una adivinanza para los que ven los videos de Gris. ¿Cómo dice cuando termina una receta? ¿Podrás adivinar cuál es la mirada de Rafa Polinesio? La mirada de Rafa Polinesio es esta. ¿Tú lo notaste? Si tú eres un polinesio de corazón, trato a adivinar de qué se trató el primer video que subieron a YouTube los hermanos más divertidos de Internet. ¿Crees? ¿Puedes adivinar cuál es la mirada de Lulú 99? La mirada de Lulú 99 es esta. ¿Lo sabías? Veamos qué tan Lulútuber eres. ¿Es falso o verdadero que Lulú vive en Medellín, Colombia? ¿Ya? Mis asióticos, es momento de adivinar la canción con nuestro amiguito asiótico Tararín. Él va a tararear una canción y ustedes ven a adivinar qué canción es. Y esa fue la presentación de nuestro amiguito asiótico Tararín. Si tú sabes qué canción tarario, no olvides dejar tu respuesta aquí abajito en los comentarios. Les daré corazón a algunos asióticos que adivinen. ¿Cuál de estas miradas es de Ami Rodríguez? La mirada de Ami Rodríguez es esta. ¿Tú la adivinaste? Si tú eres un verdadero terrícola, sabrás esta adivinanza. ¿Cómo se llama el juego que lanzó el terrícola Ami Rodríguez? ¿Sabes cuál será la mirada de Karen Polinesia? La mirada de Karen Polinesia es esta. ¿Tú pudiste atinarle? Solo un polinesio de corazón sabrá esto. ¿Cuántos perritos tuvieron Kumi y Calón? ¿Cuál crees que sea la mirada de Fede Vigebani? La mirada de Fede es esta. ¿Acertaste? Veamos qué tanto conoces a Fede. ¿Cómo se conoció con la besibanda? ¿Cuál es la mirada de Brian Escabeche? La mirada de Brian es esta. ¿Tú lograste adivinarlo? ¿Sabías que el canal más escabeche está muy cerca de llegar a 10 millones de suscriptores? ¿Crees que los logre antes de que se acabe el año? Yo estoy segura que sí. Adivina cuál es la mirada de Mariale. La mirada de Mariale es esta. ¿Tú latinaste? Trata de adivinar esto de Mariale. ¿Cómo le dices a sus seguidores? Si respondes correctamente te podrás ganar un corazón. Mis aseóticos, los quiero invitar a realizar este reto. En el que vas a demostrar qué tan ARMY eres. Adivinando las miradas de los integrantes de BTS. Y me comentas cuántos puntos hiciste. Les daré corazón a los ARMY que hayan acertado más de 5 miradas. Y bueno mis aseóticos, hasta aquí ha llegado el reto de hoy. Espero que te haya gustado muchísimo. Y si fue así ya sabes qué hacer. Suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones. Comparte este video con todos tus amigos. Y no olvides dejarme tu gran like. Y los saluditos de este video son del canal YondresGC. Michelle Munguia Ruth Nathalie Máximo Fonseca Edith Altamirano Saralín 709 Monse Kitz Nora M Isabel Berti Zeus Rivera Melanie Resendiz Romina Realpe Mariel Cristina Jesús Abel Saori Poul María Cruz Juego y Más Yete Isabela San Martín Eirin Camargo Agustín Díaz Ángel Taveras Andri Alexander Saludos a José y Emily Michelle Barraza Jocelyn Custodio Juana Hermoa María Luisa Ciade Meliodas Sebastián Durán Yaciel Adelis Reni Álvarez Iván Nakum Y Sara María y a su prima Clara Y eso fueron los saluditos de este video. Recuerda que si crees que te mando un saludo en mi próximo video. Lo único que tienes que hacer es suscribirte al nuevo canal de mi novia llamado YondresGC. Allá está haciendo contenido de videojuegos. Ve y comenta Yondres, juegas muy bien. Y yo estaré escogiendo los socióticos que comenten. Recuerden que los amo muchísimo y nos vemos en un próximo reto.